Ayer fue un dita de ver verdadera alegría para la reina Ana Mariala y toda la familia real griega. La princesa Teodora finalmente se casó con el hombre de sus suanqueos, el avoncar estadounidense Matiu Comar. Despuetas de largas esperas y tres aplazamientos, la boda tuvo lugar y estuvo llena de momentos conmovedores que permanecerán en la memoria por mucho tiempo. La ceremonia se celebró en un lugar emblemático, la Catedral de Atenas, donde hace 60 años a Antías Getáunquer, Constantino y la reina Mariquimo. ¿Y la Snau? Este lugar está estrechamente ligado a varias generaciones de la minio real. Kicatre contrajeron matrimonio los abuelos de Teodora, el rey Pablo y la reina Federica, Asita como su tiala, la reina Sosofita con Juan Carlos. Otro momento importante fue que Teodora usó la tiara y el velo de novia que su madre llevó en su boda, continuando así que con las tradiciones familiares. Poetas de la ceremonia, el banquete de bodas tuvo lugar en un complejo turístico que también tiene un significado simbólico para familia. Fue el lugar donde la reina Sofiata celebes este lugar cargado de recuerdos, su brayota aún en Matás la importancia del diaja. Sin embargo, entre todos estos momentos elegantes y tradicionales, hubo un sibámbulo que destacó especialmente. Aunque el rey Constantino no pudo estar presente en la boda de su hija, su esposa, la reina Ana María de A, se aseguró que Eljal estuviera simbolálicamente presente en este importante evento, luciendo una cruz que ha estado con ella a lo largo de su vida matrimonial. Esta cruz, que llevó en su propia boda en 1964, también la acompañó en el funeral del rey en 2013. Ana María, esta cruz simboliza el inicio y el intímido al de su vida al disunto a Constantino y al llevarla en la burla de janto esta hija. Demostró a su su deseo de que su esposo le cosía con ella en este Dizaragon Vieta y... ¿Qué más? El deseo de Teodora de que su padre la companteara al altar se cumplió de manera simbólica. Llegó a la catedral en el toderreno que perteneció a su difunto padre, el rey Constantino. Este vehicánculo, con la matricácula especial Keitrichare, que significa Constantino XIII, es emperador de Bezancio y rey de Grecia, Ancala dio otro toque emotivo a la ceremonia, simbolizando la presencia del rey en este momento importante. El ramo de novia también tenía tan significado especial, incluyace a un medaloenco en la fotograniel, recordando a todos la importancia de su figura para la familia y para la propia Teodora en este día tan especial. La boda de Teodora y Matu fue un evento itenito para sus seres matez cercanos y amigos, ya que la ceremonia, tras varios aplazamientos, finalmente se celebra el 28 de celebró el 20 de la Majestad de Brebre. Los invitados presenciaron una ceremonia hermosa, llena de elegancia y emociones que reunió a las familias reales de toda Europa. Aunque gran parte de la ceremonia fue captada por las capandaras, algunos momentos quedaron fuera de la vista pública. Uno de esos momentos ocurrió cuando la reina Ana Marichia, con el cuidado de una madre, ajustó tal vestido de gest de Teodora antes de las fotos de Amoro. Este gesto tierno destacó el bicánculo familiar y la cercanía entre madre e hija en este día tan importante. Al salir de la catedral, los novios y sus invitados fueron testigos de otra escena conmovedora. Las flores blancas que decoraban la entrada no sólo anantadieron, velleron belleza a la ceremonia, sino que también se convirtieron en un regalo especial para los invitados. Tras la ceremonia, se invitó talos presentes a llevarse las rosas como recuerdo de este dita tan especial, lo que convirtió a este gesto en Namuquio. Después de la ceremonia religiosa, la recepción tuvo lugar en el lujoso hotel o en Ondington Liastesis en la playa de Glyph Fada. Aquí comenzaron algunos de los momentos matas, emocionantes de la noche. Al ritmo de la canción en Tis Wilbe de Natalie Cole, Teodora y Matthew cortaron la tarta nupcial, simbolizando su primera suprúscolo, su primera actividad conjunta como esposos. Este momento estuvo acuampanteado de risas y aplausos, especialmente cuando Matthew, abrumado por en Mochotan, comenzó Tara espontáneamente, levantando los brazos al aire. Esta divertida escena rompió con la formalidad de la ceremonia y mostró Ta el lado más relajado y feliz de los recién encasados. Otro momento destacado fue el cambio de atuendo de la princesa Teodora. Para la recepción, cambió Cham su vestido de novia tradicional por uno nuevo, igualmente deslumbrante, disentarado por la famosa modista griega Celia Criteriotti. Este vestido, adornado con cristales de Swarovski, resaltó toda la elegancia de la princesa. Durante la recepción, Ana Marija continúa mostrando su homenaje a su difunto esposo. Lusió Ta una impresionante cruz de diamantes con un collar de perlas que también he amazado en su propia boda, con Constantino. Este gesto simbólico fue un expresión tan del vínculo eterno y el amor que compartieron y conmovía a todos los presentes. El día culminó con la publicación tan de un retrato oficial de la familia real griega, en el que se pudieron ver a los representantes de las casalumbies que asistieron a la ceremonia. Seprellos destacaban donteras ofichá, las infantas Helena y Cristina, junto a sus hijos que llegaron vestidos con sus mejores galas para compantear a Teodora en el diatamates importante de su vida. Este diatamates no fue solo una boda, fue una celebración en del amor, los sífámbolos y las tradiciones familiares que unieron el pasado y el futuro de la familia real griega.